Ok, entonces vemos los mensajes orales con intención persuasiva. Vamos todos, por favor, a subrayar acá, ¿verdad? Mensajes orales con intención persuasiva. La persuasión, nos dice acá, es una forma de argumentación. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando acerca de la argumentación? ¿A qué se refiere argumentar? ¿Verdad? Demostrar, demostramos, ¿verdad? Este con hechos, ¿verdad? Este valinos, ¿verdad? No es decir falacia, sino que argumentar la verdad. Voy a demostrar esa verdad. Entonces nos dice, la persuasión es una forma de argumentación. Tiene el objetivo de hacer, hacer, nos dice acá, lo cual implica vencer al interlocutor de que haga algo. Perdón, dice, implica convencer al interlocutor, ¿verdad? Para que haga algo. Nos dice convencer, convencer como tal. Como comparación, otras formas argumentativas tienen el objetivo de hacer saber al receptor que el mensaje ha transmitido es verdadero y válido. El receptor, ¿verdad? Es quien está recibiendo el mensaje en este caso. Entonces nos dice que tienen otras formas argumentativas. Tienen como objetivo, ¿verdad? Hacer saber. Hacer saber al receptor, ¿verdad? Que el mensaje transmitido es verdadero y válido. Esta forma de argumentación es demostrativa. Encontramos acá lo que es esta forma de argumentación demostrativa. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿verdad? Porque nos dice, ¿verdad? Que el mensaje es verdadero y es válido. Entonces está haciendo saber del mensaje que está transmitiendo como tal, ¿verdad? Que es verdadero, es válido. Entonces, esta es una argumentación demostrativa. Está demostrando, ¿verdad? Que lo que está diciendo es válido, ¿sí? Ahora, en el proceso de persuadir, el emisor está plenamente consciente de que su intención es cambiar la actitud de su interlocutor. Y toma las acciones que sean necesarias para lograrlo. Un ejemplo de típico de mensajes argumentativos persuasivos son los discursos políticos. Esto es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque nos dice acá, ¿verdad? Y tengamos presente, ¿verdad? Que estos mensajes argumentativos persuasivos, escuchen bien, ellos, ¿verdad? Su intención es cambiar la actitud. Ellos están brindando el mensaje. Pero la intención que tienen es cambiar esta actitud de quien está recibiendo el mensaje, ¿verdad? Y, bueno, voy acá, como nos dice acá en los discursos políticos, ¿verdad? Este, vengo, este, el mensaje que voy a brindar, ¿verdad? Es, este, persuasivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo los voy a convencer de que tienen que votar por mí. Voy a hacer estas obras, voy a ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar la mentalidad, la actitud de las demás personas, ¿verdad? Este, y de esta manera se da lo que son los mensajes argumentativos persuasivos, ¿de acuerdo? Entonces, acá encontramos una diferencia. La argumentación demostrativa es hacer saber. Hacer saber que lo que yo digo es verdadero, ¿verdad? Ahora, la argumentación persuasiva, ¿verdad? Es cambiar la actitud, ¿verdad? Y acá encontramos esta diferencia. Ahora, hay un proceso de persuasión que nosotros lo encontramos acá. Captar la atención, eliminar la oposición, darse a entender también, ¿verdad? Ahora, este, encontramos disuadir, aceptar y actuar. Este es el proceso de la persuasión. Recordemos que acá estamos, se está intentando, ¿verdad? Cambiar la actitud. Entonces, captar la atención, nos dice acá, con fórmulas, ¿verdad? De expresión, atractivas e interesantes. Entonces, apropiadas y adaptadas a la situación y al destinatar. Eliminar la oposición. Interesarnos, ¿verdad? En escuchar a través del enfoque en las dudas, ¿verdad? O inseguridades que debilitan su forma de pensar. Entonces, acá ya tenemos los dos primeros procesos. Captar la atención y eliminar la oposición, ¿verdad? Acá nos dice captar la atención con fórmulas atractivas, interesantes, ¿verdad? Apropiadas, ¿sí? Eliminar esta oposición, ¿verdad? Y ahora, darse a entender con la información ordenada y clara, ¿verdad? Por ejemplo, lo directo se comprende más que hablar con rodeos, ¿verdad? Darse a entender, mediante su discurso, decirlo claramente, ¿verdad? No andar con rodeos como tal o decir algo que es fuera del tema, ¿verdad? Disuadir. Convencer con argumentos o claves que influyan y motiven, ¿verdad? Formulados según los rasgos que identifican al interlocutor, ¿verdad? Disuadir. Entonces, cuando damos estos pasos, ya nos dice convencer con argumentos, ¿verdad? Porque recordemos que durante este proceso lo que se busca es cambiar la actitud de la persona. Entonces, disuadir, ¿verdad? Con argumentos, este, se va a influir, ¿verdad? Se va a motivar como tal, ¿verdad? Que lo identifiquen. Ahora, el siguiente proceso es aceptar. Aceptar implica un cambio de actitud hacia la idea que se promueve. Y significa que el interlocutor cree el mensaje, ¿verdad? Que acepte, ¿verdad? Este cambio de actitud. Y por último, actuar. El interlocutor hace lo que se espera. Es decir, realiza acciones que refleguen su aceptación del mensaje, ¿verdad? Y veíamos, acá teníamos claro lo que es el discurso político, ¿verdad? Y el discurso político cuenta con todos estos procesos, ¿verdad? Porque está tratando de convencer a las personas, ¿verdad? Ya por último, el actuar sería, bueno, voten por mí, ¿verdad? Y las personas dicen, ah, nos va a regalar dinero. O nos ofreció esto, ¿verdad? Entonces, vamos a votar por esta persona. Entonces, aquí ya hay una actuación, ¿verdad? En base al mensaje que se transmitió, en todo ese proceso, ya está actuando, ¿verdad? Ahora, en el paso de disuadir, hay los tipos de interlocutores, ¿verdad? Y encontramos también lo que son destinatarios con interés y destinatarios sin interés. Ahora, para destinatarios con interés, analíticos y lógicos, funcionan bien los argumentos, ¿verdad? Que son sólidos, razonables, este, y estimulantes que hacen pensar y analizar. Nos dice también, ¿verdad? Que si los argumentos son débiles, los van a rechazar. Esto es en cuanto a los destinatarios con interés. Y ahora los destinatarios sin interés. Dentro de ellos encontramos lo que son, este, que son distraídos, ¿verdad? Están desmotivados, ¿verdad? Este, son útiles las claves que capten su interés, ¿verdad? Sin hacerlos pensar, sin hacerlos, este, analizar, ¿verdad? Este, ellos no tienen el interés de razonar demasiado, ¿verdad? Y solo siguen indicios o señales para convencerse del contenido del mensaje, ¿verdad? Entonces, hay destinatarios con interés y destinatarios sin interés, ¿verdad? A quién le voy a dar mi mensaje, a quién voy a brindarle mi mensaje, ¿verdad? Dentro de ese público lo puedo llamar, ¿qué destinatarios encuentro, verdad? A eso se refieren estos procesos, ¿de acuerdo? Ahora pregunto, ¿hay algún aporte o duda al salmón? ¿Cómo se encuentra, verdad? El proceso de esta persuasión, ¿verdad? De la persuasión que encontramos acá, que son estos seis, ¿verdad? Este, recordemos que estos son mensajes argumentativos persuasivos. Y dentro de estos mensajes argumentativos persuasivos, encontramos lo que son estos seis procesos. Tomando en cuenta estos seis procesos, el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Bien, vamos, ¿verdad? No creo que nos dé tiempo a realizarlo hoy, pero lo vamos a realizar mañana para que todos participen. Todos van a preparar, ¿verdad? Un mensaje argumentativo persuasivo, ¿de acuerdo? Todos van a preparar un mensaje argumentativo persuasivo. Este, ustedes lo preparan, a ver, el tema es el tema que cada uno quiera, ¿verdad? Y lo vamos a presentar acá en clase, ¿verdad? Entonces, el tema es el tema que cada uno desee. Sí, corazón, dime. El tema es el que ustedes desee, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien, ¿verdad? Puede decir, yo voy a, yo quiero ser, este, un futuro, ¿verdad? Un alcalde. Entonces, voy a preparar mi mensaje, ¿verdad? ¿Qué mensaje voy a, este, voy a brindar a las demás personas, ¿verdad? Entonces, toma en cuenta que debe captar la atención, eliminar la oposición, darse a entender, disuadir, aceptar y actuar, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, captar la atención, ¿verdad? ¿Cómo voy a empezar yo, este, referente, este, a ello, ¿verdad? ¿Cómo capto la atención, este, y empiezo, ¿verdad? Con, vamos a decir, referente a mi mensaje, eliminar la oposición es el segundo paso, ¿verdad? Entonces, este, pregunto, ¿verdad? Eh, buenos días, este, qué alegre verlos a todos, bienvenidos, ¿verdad? Este, hoy vamos a hablar de ciertos temas, ¿verdad? Este, han escuchado de él, tienen, este, alguna duda con respecto a él, ¿verdad? Ir, este, ir, este, escuchando todas estas inseguridades de las demás personas. Darse a entender, bueno, luego de que eliminé mi oposición, voy a darme a entender, ¿verdad? O sea, con mi información clara y ordenada, voy a hablar acerca del tema en sí. Disuadir, ahora que hable de mi tema, lo que yo necesito es convencer, ¿verdad? Voy a convencer. También, eh, no solamente, les decía, si, ah, tomamos el ejemplo de alcalde, ¿verdad? No solamente sería, este, en ellos, sino que tal vez yo tengo una venta de ropa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, disuadir, ¿cómo voy a convencerlos de que compren mi ropa, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad? Aceptar, este, de igual manera para aceptar, ¿verdad? Necesito conocer, ¿verdad? Que también, ¿qué piensa el interlocutor, ¿verdad? ¿Qué piensan, este, acerca de lo que yo, la información del mensaje que acabo de brindar, ¿verdad? El mensaje, este, persuasivo que acabo de brindar. ¿Qué piensan como tal, ¿verdad? Y actuar, pues, ya el actuar, este sería un paso que no podríamos demostrar, ¿verdad? Porque ya, este, ya sería llevarlo también a la, a la acción, pero si es una venta de ropa, o si es de envase alcalde, ¿verdad? Entonces, no lo podríamos demostrar por medio de una votación o de compra, ¿verdad? Porque estamos haciendo este mensaje de manera creativa. Entonces, ahí sí, ya no lo podríamos ver. Pero, lo que son los cinco pasos, sí, ¿verdad? Entonces, de esta manera, todos nos van a preparar, no hay, no hay que escribirlo, ¿de acuerdo? No hay que escribirlo. Ustedes tienen que expresar su mensaje, ¿verdad? Tampoco se trata en un minuto, un minuto, este, buenos días, ¿cómo están? Yo le voy, no, ¿verdad? Sino que voy a, vamos a tener un tiempo acá, más o menos tres minutos por cada uno, ¿verdad? Para que pueda presentar de tres a cinco minutos, para que pueda, este, presentar de la manera más sintetizada posible, ¿verdad? Lo que es su mensaje persuasivo, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio que vamos a realizar. Ahora pregunto, ¿alguna duda o, vamos a ver? Recuerden que para mañana, ¿verdad? Luego de resolver las dudas, ¿verdad? Acá, este, para mañana vamos a presentar nuestro mensaje argumentativo persuasivo, ¿verdad? Este, por lo tanto, hoy no hay tarea, ¿verdad? Solo de que pensemos, podemos escribir en un, en el cuaderno, en una hoja, ¿verdad? Este es nuestro mensaje para mañana, tomarlo como base, ¿verdad? No se trata de que voy a leer todo mi mensaje, no, ¿verdad? Se trata de que, este, vamos a, pueden anotar palabras claves, ¿verdad? Que yo voy a decir, durante, este, mi, durante, ¿verdad? Yo esté, este, brindando mi mensaje, ¿de acuerdo? De eso se trata, entonces, hoy no hay tarea. Mire, si no se puede grabar.